Hoy se cumplen 99 años desde el 4 de octubre de 1917, día en el que nació Violeta Parra. Forman parte de la más importante familia, artista chilena, encabezada por ella y por su hermano Micanor. Es poeta, música, compositora, escritora, artista visual, investigadora, recopiladora y gestora cultural. Violeta Parra es un referente de la música popular chilena para el mundo y su producción considera 35 discos, 3 libros y más de 10 exposiciones visuales. Su vida estuvo marcada por los viajes tanto dentro como fuera del país. Todas esas experiencias le permitieron tener gran conocimiento de la realidad chilena. Por eso, Violeta Parra se convirtió en una especie de testimonio de identidad desde Chile hacia el mundo y la principal figura de nuestro folclore. Es una barca de amores. En los jardines humanos que adunan toda la tierra, pretendiendo hacer un ramo de amor y condescendencia. Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va animando de los puertos como una paloma blanca. Permiso para cortar la flor del comprendimiento, la hierba de la esperanza, la ojeta del sentimiento. En el centro de mi ramo, la rosa del corazón, el árbol más amistoso y el fruto de la pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!